Buenos días. Estoy muy contento acá en la mañana. Quisiera hacerle una pregunta al secretario. Mi nombre es Gustavo. Soy una persona sorda. Esta es mi identificación dentro de la comunidad sorda. Vivo en la localidad de Usaquén. Y pues quiero hacerle una pregunta porque en mi localidad he visto que hay mucha violencia y hay muchos casos de delitos. Quisiera saber si esas cámaras de seguridad de verdad sirven. Si esas cámaras que están en mi localidad sirven o no sirven. Algunas inclusive están como dañadas. Entonces quiero saber qué está implementando la secretaría para evitar ese tipo de robos y si realmente esas cámaras están sirviendo para ayudar a que los delitos se minimicen un poquito. Esa es mi pregunta. Porque estoy muy preocupado de verdad por todo el sufrimiento que tenemos a veces, con las personas debido a los delitos. Entonces quiero saber qué me responden específicamente sobre las cámaras de seguridad. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Vega. Líder comunitario del barrio Panamericano. Secretario de ASIPROCO. Asociación de Propietarios Industriales Comerciantes del barrio Panamericano. y residentes voluntarios. Me gustaría saber, señor Secretario de Seguridad, cómo haríamos para volver al sistema anterior respecto a las llamadas que hacemos a la policía. Porque cuando llamamos al 123, generalmente nos prestan atenciones si hay algún herido, si hay alguna violencia intrafamiliar, algún abuso sexual, etc. Pero ante una sospecha que se puede convertir en algo grave, ya no nos hacen caso. Porque según entiendo, por orden de la alcaldesa Claudia López, no opera el teléfono del CAI, ni no contestan, ni de los cuadrantes. Así que tenemos esa falencia grande. Porque antes nuestro CAI del Sanper Mendoza contestaba, y el comandante que estuviera de guardia nos prestaba bastante atención y surtía efecto a nivel preventivo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Karola Maya. Yo vivo en la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá. Quiero preguntarle al secretario que me cuente. En la localidad hay casas de justicia, donde atienden temas de fiscalía y otros temas. Quisiera saber si están implementando intérpretes para nosotros, personas sordas. Porque es muy importante que no se nos vulnere el derecho a la comunicación. Quisiera saber qué está haciendo y qué piensa hacer la secretaría con respecto a nosotros como personas sordas. Muchas gracias, muy amable. Soy Evelyn López, de la localidad de San Cristóbal Sur, del barrio Santa Rita. Quisiera saber qué está haciendo la secretaría de seguridad frente a los consumos de estupefacientes a nuestro alrededor y cómo están haciendo para bajar estos índices. Mi nombre es Javier Cruz, de la localidad Cuarta, San Cristóbal, UPZ 52. Como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Colmena, quiero preguntarle a la secretaría de seguridad cuál es la ruta de atención integral para las mujeres y los niños que han sido maltratados o que han sido víctimas de violencia intrafamiliar o en las calles. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Yamilia Pérez, representante legal de Aso Salitre. Estamos en la localidad de Fontibón, en el barrio Sudá, Salitre Occidental. Señor secretario Hugo Acero, nuestra solicitud, requerimiento, invitación es sobre el siguiente tema. La afectación del terminal de transporte y el gran impacto que estamos viviendo diariamente en este momento con mayor fuerza sobre la llegada de la población migrante al sector y la ubicación de estas personas en nuestros espacios públicos. Solicitamos, requerimos de la manera más cordial que por favor haya una atención integral en este espacio. Nosotros hemos venido trabajando por estos años continuamente con Secretaría de Integración Social y Secretaría de Seguridad, pero requerimos la atención inmediata de ustedes en nuestro espacio para poder atender a estas personas sin que haya una afectación a nuestros residentes de Ciudad Salitre Occidental. Agradecemos tener presente y tener en cuenta esta solicitud que la hace la comunidad de Ciudad Salitre, teniendo en cuenta que este es un sector importantísimo para la ciudad, como cara a la ciudad y al país en el que vivimos y de que somos parte y que necesitamos, por supuesto, convivir y sacar adelante todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad residente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, soy Isabel Niño, soy líder del Frente de Seguridad Luna Park. Nuestra mayor preocupación en la localidad de Antonio Nariño son los habitantes de calle que han llegado indiscriminadamente y son personas que vienen a la localidad para hacer mucho daño. Ellos se llevan los mediadores del gas, los de la energía, los del agua y es un costo para las personas que aquí vivimos. Gracias, señor secretario, por su respuesta, su apoyo y su aprecio. Mi nombre es Erick Romero. Soy presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa del Río, sector central. Una de las preguntas que le decía al secretario era que tenemos mucha población en Villa del Río y Olarte, tenemos un promedio más o menos de 35 mil habitantes, más el centro comercial que se identifica, más la población de los apartamentos para solamente dos policías, o sea, un cuadrante para toda esa comunidad, que cómo nos podría responder o cómo nos podría colaborar. Cordial saludo, doctor Hugo. Tengo una inquietud. Hay un déficit en la Policía Nacional. Quisiera saber cuándo el gobierno nacional, cuándo las entidades distritales van a tener un presupuesto suficiente para el pie de fuerza aquí a nivel de Bogotá. Es una problemática que de gobierno en gobierno se viene presentando y no hay la más mínima posibilidad de que se encuentre una solución pronta. Yo hablo en nombre de la comunidad y como líder comunal de la urbanización de las huertas de Ciudad Bolívar. Nosotros llevamos 20 años habitando el sector y siempre hemos tenido la misma situación. Entonces, les ruego el favor de que dos despejes hay que tú. Muchas gracias.